Yo quiero cantarte y así yo enamorarte Y así podré llevarte a un mundo gigante Lleno de amor cuando vi tu actitud nació Un mundo mágico y el amor entre tú y yo Somos de descajulín de guarda y me gustas así Por eso te volví yo a mí Aquí estamos tú y yo Me callo y parto y se lo manejo Lo que nadie te daría detalles como yo Amor, tú eres lindo y porque una flor en tus labios Muy bien, loco mi vida, sí A mí me fue la fruta prohibida Por ti margaría una línea Y que no te atreveras en la generencia Porque tu sentencia sigue parezca de mí Por eso quiero darte lo mejor para ti Quiero entender que supieras conmigo Chicha mami Con mucho flow De parte de XTV y Los Creativos Matándonos yo Así es Así es Es lo que se viene muchachos ¿Sabes? You and Me Una soca, electrosoca Para todos ustedes con mucho cariño De XTV y Los Creativos Es parte de Tony y Bocho Falta un integrante Y DJ en el live Con el Dr. Music Pero no se enfoca Dr. Music Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!